El complejo educativo José Pantoja Hijo desarrolló los Juegos Intramuros organizados por el Cuerpo Docente con el objetivo principal de brindar a los niños una oportunidad de participar en actividades deportivas y desarrollar habilidades de trabajo en equipo entre los estudiantes. La docente Esmeralda Medrano expresó su entusiasmo por esta actividad destacando la importancia de promover un estilo de vida desde una edad temprana. Ese tipo de torneos, como lo es el torneo Intramuros 2024, promueve lo que es la convivencia sana entre los diferentes grados y la práctica del deporte que les ayuda a los niños en su desarrollo físico. El manejo de las emociones, la frustración si se pierde, las emociones de alegría, de euforia si ganan, el saber ser ganadores y saber ser perdadores, entonces eso va generando que los niños vayan desarrollando ese manejo de emociones. El fútbol, siendo uno de los deportes más populares entre los niños, ha sido una opción destacada en estos Juegos Intramuros. Los alumnos tienen la oportunidad de participar en partidos amistosos, donde pueden demostrar sus habilidades en el campo mientras disfrutan de la sana competencia. En esa ocasión sí, solo fútbol, ya las diferentes disciplinas, por ejemplo en la institución, que están los más chiquititos, están en diferentes actividades y igual las diferentes torneos pequeños dentro de la institución, donde se practican los juegos tradicionales, el básquetbol también, las diferentes ramas de la educación física. Con estos Juegos Intramuros, el complejo educativo no solo está fomentando salud física, sino también cultivando valores positivos que beneficiarán a sus estudiantes a lo largo de sus vidas. La comunidad educativa espera seguir ampliando estas iniciativas para continuar brindando a los niños oportunidades de crecimiento integral y desarrollo personal. Como estamos distribuidos en diferentes lugares, aquí tenemos los grados que son tercer grado y cuarto grado. Entonces aquí estamos tres secciones de cada grado que rondan entre los 8 y los 11 años de edad. Es muy importante que los niños se sientan apoyados por sus padres, que cuentan con su apoyo y que van a celebrar sus logros y también los van a acompañar en cuando, si se pierde o se gana. Entonces es bien importante el apoyo de los padres de familia, tanto en lo académico como en estas actividades recreativas. Para Noti9, Xenia Amaya.